Gracias por acompañarme, Marco. Es lo menos, lo menos que puede hacer por usted, Victoria. ¿Quiere café? Sí, sí, por favor. Me va a venir bien ver a mi hermana ahí con Lorenzo, la verdad que... Fue duro para mí. Va a terminar sufriendo con una condenada, pobrecita. Está enamorada. ¿Qué enamorada de qué? ¿Quién carajo se quiere que he hecho con ese, Victoria? Por favor. Marco. No, está bien, tiene razón, tiene razón. Tengo que bajar un par de cambios. Ni siquiera sé cómo se le voy a contar a mi vieja todo esto. Si le habla a usted, capaz que de mujer a mujer se entiende, no sé. No me va a escuchar. Ella confía en él. ¿Estamos en el horno, entonces? Lo que quiero decir es que ella se tiene que dar cuenta sola. Usted no tiene que enojarse con Flor. Ella no puede ver lo que le estamos diciendo. Le llega a pasar a mi hermanita y le juro que me muero, Victoria. Sí, adelante. Permiso. ¡Felia! Hola. ¡Qué sorpresa! Bueno, vine para ver si seguía en pie esto de empezar a trabajar con Freire y ayudarlos un poco con la cooperativa. Sí, por supuesto que seguían pie. Me encanta que podamos trabajar juntas. Ay, bueno. ¡Marcos! Hola. Hola. Permiso. Hola. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Te preguntarás qué estoy haciendo acá? Bueno, vuelvo a la lucha por el barrio y me incorporo a la cooperativa. Bien, bien ahí. Muy bien. Bien, bien. Es más, si querés, puedo empezar ahora mismo. Si llega a estar Freire en la empresa... Sí, sí. Decirle a Bred que lo ubique. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Entonces te empiezo. Sí. Suerte. Bueno, vamos. No, no, yo, Victoria, me puedo quedar con usted que tengo que hablar en el tema de la planta que me dijo Maxis, ¿se acuerda? Sí, sí, por supuesto. ¿Y puedo? Bueno. Me quiero, me quiero. Bueno, me voy. Vicky, después paso a saludarte. Sí. Bueno, chau. Chau, Noe. Chau. Buena suerte. Hola, hola, no te voy. Sí, hola, no. Sí. Chau, chau. Oh, mamadera, cuesta remontarla, ¿eh? Sí, la verdad es que me siento un poco... ...incómoda. Sí. Sí, yo también, yo también. Pero bueno, de a poco las cosas se van a ir acomodando, ¿no? Sí. Además es muy lindo ver a las dos hermanas juntas, sin pelearse. Eso es lo más importante de todo. ¿Hablamos de lo de Maxis? Sí, 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 te cuento. Marcos. ¿Dónde? Justo la persona que quería ver. Sí, bueno, no hay otra persona acá tampoco. ¿Qué haces? ¿Hablaste con Freire? Sí, sí, hablé con Freire. La verdad que nos entendimos perfectos. Ah, sí, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, no entiendo nada de la parte legal, pero me cae bien. Parece un buen tipo, ¿no? Sí, sí, parece un buen tipo. A mí también me cae muy bien. Bueno, anda. ¿Vuelves a la lucha, entonces? Vuelvo a la lucha. ¡Vamos! ¡Firmadísimo! Vamos, Noelia, bien ahí, bien. Quería hablar con vos un segundito, quería hablar con vos un segundito, quería hablar respecto de lo de Gabriela, la discusión que tuvimos. No, yo no me quiero meter más, no quiero discutir con vos. No, pero déjame decirte una cosa. No, pero de verdad, ¿no? No, no, lo que yo estuve pensando es lo siguiente. Gabriela en este momento a mí me escucha. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de decirle que se focalice en su trabajo, que esperemos un tiempo y de acá a unos meses volvemos a hablar. Bien ahí, muy bien. Yo quiero que me creas que quiero lo mejor para Nano. Sí, el grandote lo mejor para Nano. Vos pensá eso. Lo mejor para Nano, metételo en la cabeza, ese grandote. Estar con el grandote. No para la otra que está loca. ¿Estamos? Sí. Estoy empezando a ver a la Noelia que conocí, me encanta. Bien, muy bien. Gracias. Te felicito, ¿no? Gracias. Porque gracias a vos, yo abrí los ojos y ahora me di cuenta que eres mi hijo. Ya lo que me pone feliz, pero muy feliz, es que mi hijo o mi hija va a tener a la mejor mamá del mundo, de verdad. Guerrerito. Eh, guerrerita. Eh, ¿qué haces, loco, loquita? ¿Qué haces, loco, 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 loco. ¿Qué haces, loco, 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 loco. Bien, papá, bien. Qué trompita que tenés, qué lindo que sos, eh. Sí, Marquito. Eh, qué haces, Luchito. ¿Cómo lo viste? Yo de afuera lo vi volando. ¿Sí? Vos de adentro, ¿cómo lo sentiste? La verdad te digo, un caño, un caño, se agarra bien la curva, todo 10 puntos, sí, lo único, se cansa, se cansa un poquito cuando salimos de la curva, eh, patina un poquito, ¿me entiendes? No, perdés la sensibilidad, vos, eh. Eh, bueno, bien, bien, me contratás para que te prueben los autos, te canto la posta, como siempre, viejo. Ya lo sé. No te voy a mentir a vos. Vamos a llevarlo adentro, lo tocamos un poco y a ver si le afinamos eso. Luchito, te quiero decir una cosa. Sí, ven. Quiero volver a correr. Eso es otro cantar, Marco. ¿Qué cantar? Vos con tu experiencia podés venir, mejorar los autos, los probás. Sí. Vos venís cuando yo te llamo. Sí. ¿Te lo ponés a competir? A competir, sí, quiero competir, quiero volver a correr. Lo hice toda mi vida, ¿qué tiene? Estoy acostumbrado a competir con nosotros. Sí, sí, yo lo sé. Está todo bien, ¿qué pasa? Que las cosas cambiaron. ¿Qué cambió? ¿Qué cambiaron? Marco, perdiste el training, perdiste nombre. ¿Vos sabés lo difícil que es eso para conseguir sponsor, guita, poner...? Lucho, Lucho. En la vida lo más importante es la voluntad. Miráme lo que te digo. A mí me sobra. La principal arma de negociación es la sustentabilidad de la cooperativa. Bueno, lo estamos logrando, lo paramos de producir en todo el mes. Sí, y el departamento de vendas te está recuperando clientes. Que vengan a sacarnos ahora, ¿eh? Que se entere esa gente que no nos mueve. Pero la jefa se lo va a dejar bien clarito, ¿qué te dice? ¿Ella sabe lo que hace o no? Estoy orgullosa de nuestro trabajo. Lo van a poder con nosotros. Gracias. Y mejor que tú para adentrarlo, Victoria. En cuanto termine la reunión me comunico con ustedes. Vamos. Vamos a producirlo. Sí, sí. La cooperativa se define trabajando. Eso, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Está muy linda, ¿eh? Marcos. Hola, Victoria. Qué sorpresa. Tanto tiempo. Y sí, fue el mes más largo de mi vida. Me enteré por Julián que hoy tiene la reunión con Montalbán. Sí, estaba saliendo para allá. Sí, la llamé para, para desearle mucha suerte, por eso. Gracias. La voy a necesitar. Cuénteme, ¿está tan nerviosita? No sé, no sé si nerviosa, pero no sé con qué me voy a encontrar. Yo sé que usted puede, Victoria. Vamos, ¿eh? Vamos que estamos todos con usted, vamos. Lo sé. Hicimos un gran trabajo. Los dos. Sí, claro, claro que valió la pena el esfuerzo, sí. Cada segundo valió la pena, Marcos. Bueno, tengo que irme. Sexta fondo, Victoria. 320, agárrese de volante y cómase la pista. Vamos, ¿eh? Vamos que usted puede, vamos. Sí. Un beso. Otro besito, la quiero mucho. Mucho, mucho. Chau, chau, chau. Coronando el firmamento, derritiendo mis palabras, mi amor. Ya no sube.